¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Sírvete bien, doctor! ¡El sol! ¡Guanale! ¡Muévanse! 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 ¡Contigo siempre! Salud hermanos de Cariquima, para los falveres Fernando y Eveline ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Arriba la cerveza! ¡Guanale! ¡Arriba la cerveza! ¡Cándale papá! ¡Cándalo! ¡Arriba la cerveza! ¡Cándalo! 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 ¡Ay mi amor sincero! ¡Porque te juro que te quería! ¡Ay amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Ay amorcito! ¡Cómo te quiero! Nuestra casita que hemos tenido Hoy sufre y llora por todo el dolor ¡Arriba Cariquima! Desde el día que me fui de Cariquima Triste ha quedado nuestra casita Sin puerta, sin ventana, triste ha quedado Sin baño, sin baño Sin baño ha quedado ¿Y dónde están las cervezas? ¡Cerveza, zarriba! ¡Cerveza, zarriba! ¡Cerveza, zarriba! ¡Sabor! ¡Arriba las cervezas, ayones! ¡Toriquima! ¡Por primera vez, el rey de los reyes! ¡Necho Morales! ¡Sigo llorando porque te has ido, no te voy ¡Ay, de los besos de otro cariño! ¡Has despreciado mi amor sincero! ¡Porque te juro que te quiero! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Sin ponerse celoso! ¡Ay, amorcito, cómo te quiero! ¡Nuestra casita que hemos tendido Hoy siempre llorando porque me love, doctor! ¡Lónima, batalló! ¡Ten, eh, 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 eh! ¡Oy, ey, ey, oh, oye! ¡Muevo, bueno! ¡Sabor! ¡Mudiendo la cadena, moviendo la cintura! ¡Mudiendo la cadena, moviendo la cintura! ¡Mudiendo la cadena, moviendo la cintura! ¡Muérdate! ¡Muévete! ¡Sabor! Salud mamita, salud Que sos bien La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre Baila, goza Con el rey de los queridos De la cumbia, se vería, merguena Eres el chato más querido ¡Ven su morale! ¡Ay, rico! En el hospital En el hospital de... ¿De dónde? A ver, yo quiero que diga fuerte De ese amigo que tanto los quiera ¡Quién! ¡Ven su morales! ¡Ven su morale! ¡Ven su morale! Yo siempre con las mujeres ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¿Y cómo dice a ver? ¡Tú, a ver! ¡Ay, ay, mi corazón! ¡Ay, ay, no! ¡Vuelve más! ¡Ay, ay, mi corazón! ¡Ay, ay, no! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! De los ovarios, quise decir ¡Ay, no se agarra! Yo quiero saber dónde están las solteritas En Cariquí, Matisse, abundan las solteras ¡Enciendó! ¡Solteros, solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Vuelve más allá! Fernandito, gracias por traernos Esa bonita tierra de Cariquí ¡Muchas gracias! ¡Cuántalo, guántalo, síntalo! En el hospital ¡Sí! Vengo padeciendo ¡Azul! Vengo yo sufriendo Mal y culo Pasa esto Doctorcito Digo ¿Qué es la ocasión de todo? Pase lo que pase ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase ¡Ey! 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 ¡Y como dice ¡Ay, ay, mi corazón! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, mi corazón! ¡Ay, ay, no! ¡Vuelve más allá! ¡Azul! Mi pobre corazón, ya no puede más Y como dice, por ese lado, a ver, como Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más ¡Ey, ey! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete como los muchachos! ¡El barco musical, María Isabel! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Amén! ¡Toma, me! Arriba, esa gente linda Las mujeres, las mujeres fieles ¡Un grito fuerte! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! El internacional, Edson Morales llegó Para que todo Chile baile Y para que toda la gente Maribu se dé carisma, dice todo ¡Edson Morales! ¡Edson Morales! ¡Edson! ¡Shar! Y con bastantes producciones Solamente con ellos ¡Báñate! ¡No hay más, no hay más, no hay más! ¡Dile! ¡Así! Papeles Tan solo papeles ¡Muerte! Deciden Son cosas en la vida Ven, ¡ién va! ¡Ay! ¡Eh! 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 Yo te pido que te olvides y me des mi libertad Perdóname por ser franco de decirte la verdad Si lo nuestro ha fracasado es por culpa de los dos Yo no quiero saber nada, yo no quiero libertad Papeles Papeles nada más Perdóname mi amor Ya no te quiero Arriba Jariquima Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Arriba Jariquim Guabatá ¿Cómo hará tu pavo, tu pavo, que le verás? Guabatá, tu salud Papeles Tan solo Decide Son cosas en la vida Firmamos Muy ilusionados No llores, no llores De nuestro matrimonio Yo te pido que te olvides y me des mi libertad Perdóname por ser franco de decirte la verdad Si lo nuestro ha fracasado es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Quiero que te olvides, quiero que te olvides de mi No podrá, no podrá, no podrá No creo, no creo, no podrá Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Salud Jariquima Salud Jariquima Salud Jariquima Comadrita, gracias Dios a comadre Esperemos, cante Para ustedes, amigos De Chocorana Y no me acerren De esos 100 Los parejas Más alegres Los parejas Más alegres Los parejas De hecho Molares Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Arriba Jariquima Yo quiero saber Lunes a las víboras Arriba Jariquima Arriba Jariquima Exo Morales Exo Morales Exo Morales Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo Y no tengo Otra mujer Gracias Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo Como este cabrón ¿Qué te importa? Sin embargo Me engañaba Con mi amigo ¿Acaso es el amigo? Su cariño Y su amor Es como A ver ¿Acaso vamos a decir? Víboras Fuertes Víboras No tienes alma Ni corazón ¿Cómo? Víboras Víboras Su vida Se destruye Sabe hermanos Gracias Gracias chicos Esa mujer Esa mujer Sabe bien Que lo quiera Que la amo Cervezas Arriba Cervezas Cervezas Arriba Cervezas Arriba Salud 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 Eso Y lo cantamos Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo Te engaña Con tu amiga Su cariño Y su amor Es como un Cuando se los aman Y su fuerte Víboras Fuerte Víboras No tienes alma Ni haber fuerte Víboras Víboras Tu vida Se destruirá Y como dice Víbora, víbora No tienes alma ni corazón Como culebras Como lagartos Su vida se destruyó Papito, gracias Te quiero mucho No te vas a poner celoso, por favor Te quiero mucho, papá ¿Quién se va a poner celoso de tu cara? Eso sí Y la gente va a soler Y la gente va a soler Y la gente va a soler Cántalo con la voz de El único Rey de los reyes de la cumbia Su rey anda hasta el Parú Por primera vez En Chile Y tenía que ser en Cariquima Él es Resol a... Volar Saltamos arriba ¡Un, dos, tres! Cuidado que te caigas, ¿eh? Arriba, corazón Gracias, amigos Audio máster A ver, saltamos, saltamos, saltamos ¡Saltamos, tu país! ¡Un, dos, tres! Ahora sí, ahora sí, señores Quiero escuchar el nombre de Edson Morales, ¿ok? No te enfocaré, quiero escucharte, quiero escuchar Dice, ¿verdad? Edson Morales, Edson Morales, Edson Arriba la gente que alama Arriba la gente que alama, señores, dice Comí la chica en el tambor, busco una perla en el corán Para llevarme a mi amar, no sabe cuándo la quiero Para llevarme a mi amar, no sabe cuándo la quiero Arriba la gente que alama Busco una chica en el tambor, al fondo del mar bajaré Con chica dame una perla, para llevarme a mi amar Con chica dame una perla, para llevarme a mi amar ¡Y los palmas arriba! ¡Y los palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eso, compadre! ¡Eso me gusta! ¡Gracias, papito! ¡Por qué no eres mi cuñado! ¡Oye! ¡Cómo! ¡Dime! Ay, sí, a mí, cuando te quiero Eres luz a mí, razón de mí existir Ay, sí, a mí, cuando te quiero Eres luz a mí, razón de mí existir ¡Gracias! ¡De arriba la cerveza! ¡Hey! ¡De arriba la cerveza! ¡De arriba la cerveza! ¡Salud, compadre! ¡Salud, salud! ¡A los alférez de este 13 de año! ¡Eso sí! ¡Y todos! ¡Harto de estar los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Quiénes son solteros? ¡Como hechos morales! ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Qué! ¡Un, dos, tres! Oye, pues si son solteros, salten, 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 muchachos El único casado ¿Quién es? Y viejo ¿Quién es? Es el animador Pero igual son hasta arriba ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Cerveza, su arriba! ¡Arriba, tu hotel! ¡Cerveza, su arriba! ¡Cerveza, su arriba! ¡Cerveza, su arriba! ¡Seré viejito! ¡Pero sigo matando tres polvos! ¡No soy como tú! ¡Ah! Con mi lanchita en alta mar Busco una pared en el mar Conchita, dame una perra Para llevarla a mi mar Conchita, dame una perra Para llevarla a mi mar ¡Uh! Busco una pared en alta mar Al fondo del mar Bajaré Conchita, dame una perra Para llevarla a mi mar Conchita, dame una perra Para llevarla a mi mar ¡Arriba, carijima! ¡Curitima! ¡Arriba, carijima! ¡Arriba, carijima! ¡Arriba! ¡Cien por ciento! Los originales ¡Echo a morales! ¡Ay, chilenita! ¡Cuánto las quiero! ¡Eres luisante! ¡Razón de para Chile! ¡A ver! ¡Ay, chilenita! ¡Cuánto las quiero! ¡Eres luisante! ¡Razón de mil! ¡Arriba, carijima! ¡Bloquete de Chile! ¡Bloquete de Chile! ¡Bloquete de Chile! ¡Vamos! 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 ¡ España, chilenita! ¡Whenada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F noch Mono! ¡Hey! 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 ¡Eso! Eso, papá, eso Que viva la alegría, que viva la alegría toda la vida ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Un, dos! ¡Arriba! ¡Eso es el sol morales, carajo! ¿Sí o no? Ya no quiero decir ¡Chantito pero poderoso! ¡Chantito pero poderoso! ¡Ten! ¡Ten! ¡Porales! ¡Eso! ¡Porales! ¡Eso! ¡Porales! ¡Uh! ¡Su amor! Si yo fuera mujer sería bien bonita, ¿no? ¡Trabajaría si hace... ¡Ten! Queda lejos y te dueña Que ya no se te puede ver Una cardita hacia mí ¡Es un consuelo de amor! ¡Vale la cabeza! ¡Qué tan lejos tú te encuentras! Que ya no se te puede ver Una cardita hacia mí En su consuelo de amor ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Arriba, salud! Quisieras mi nojera Encontraste mi sueño Encontraste imposible Cuando tienes otro dolor Quisieras mi nojera Encontraste mi sueño Encontraste imposible Cuando tienes otro del paso así Para arriba la cerveza Para arriba la cerveza Arriba son como que 1, 2, 3 El que no salta El que no salta está gordo Ya sabes 1, 2, 3 El que no salta es chato El que no salta Por aquí va Por arriba Por aquí va Por aquí va Por aquí va Por aquí va Salta así Nando Nando ¿Dónde está Nando? Carlitos Que tan lejos Tú te encuentras Que ya no se te puede ver Una cardita especial Es un consuelo de amor Que tan lejos Tú te encuentras Que ya no se te puede ver Una cardita especial Es un consuelo de amor Arriba para J y M Si era un minuto Encontraste mi sueño Encontraste imposible Cuando tienes otro del Y si era un minuto Encontraste mis sueños Encontraste imposible Cuando tienes otro del Y si era un minuto Para J y M Producciones En Chile Muy pronto ya en todo Chile Quisiera y no puede Encontraste mi sueño Encontraste imposible Cuando tienes otro del Quisiera y no puede Encontraste mi sueño Encontraste imposible Cuando tienes otro del Y no puede Más arriba ¡Ey! 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 Chau, hacé Gracias Y a la niñequi, un ocho beso, gracias chau Allá, hace que bonito ¡Juntos! ¡Volvimos! ¡Volviendo la cadera! ¡Volviendo la cintura azul! ¡Ay! ¡Señoros y señores! ¡Muchas gracias por ustedes! ¡Gracias! ¡Seguimos, seguimos! ¡No te preocupes! ¡Sagarra! ¡Gas! Desde el Perú, el internacional Enzo Morales para vos Con cariño para los alberes ¡Clarra! Con mucho cariño y aprecio ¡Vamos a bailar entonces! ¡Señores! ¡Por primera vez! ¡Es la voz original de... ¡Pensón Morales! ¡Muévanse! 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 ¡Por primera vez el cariño y aprecio! ¡Por primera vez el cariño! ¡Por que lo nuevo y lo mejor se hace escuchar y se hace esperar! ¡Muévanse! 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 ¡Mué Qué bonita mi becilita, que él no se va a estudiar Mi amigo le saluda, que linda, que linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no la va a ver todo como Qué bonita ¡Linda,inda,inda,inda,inda,inda,inda,inda,inda,inda,inda! Qué bonita mis mentias Yo por ti, María, yo me enamoré Yo por ti, María, yo te iluminé Buenas Mañanitas, siempre resalí Buenas noches, tina, nunca te perdí Sólo María ¿Y dónde son mis Marías? A ver La María hace cariquima Son bonitas hermosas, ¿no? Mira cómo baila mi María El Señor y los María Mi María es cariquima Y arriba la cerveza ando Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Y arriba la cerveza Chupa rápido, compadre, chupa rápido Chúpate De loco, compadre Así se chupa, así se chupa Así se chupa El hijo querido Así se chupa María la más hermosita Muchachita de barrio Qué bonita mi vecinita Con la edad se va a estudiar Mis amigos le saluda Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me acuerdo No, a ver cómo dice Qué bonita mi María Cerveza hasta arriba Ey, 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 ey Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné La mañanita siempre me salí Por la noche ha sido un par de dormir Salud con los hermanos que están por el fondo Yo por ti María, yo me ilusioné Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Que chupa suena Bueno, queridos señores, bueno, señores Con primera vez en Cariquíbal Chile Gracias por tanto precio Hecho Morales Hecho Morales Hecho Morales Hecho Morales Hecho Morales Hecho Morales ¡Eso sí!